Plebes, las fiestas se están aproximando y obviamente nosotros queremos andar fregonas, súper bonitas, pero fácil. Ustedes saben que en este canal todo está fácil, pero quedamos bellísimas. El día de hoy, chicas, les traigo un Transformate Conmigo y quiero darles gracias a Urban Decay que está promocionando el look del día de hoy. Recuerden, chicas, que todos los productos que yo esté utilizando se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información con link y todo. Y además les quiero mencionar que los productos de Urban Decay que estoy utilizando en este video nos regalaron un código de descuento, chicas, el cual va a estar apareciendo también en pantalla para que se ahorren unas pesetillas. Ese es mi regalo de Navidad para ustedes. Yo sé que ustedes están tan emocionadas como yo, así que vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es tonificar nuestro rostro. Yo voy a estar utilizando este tonificante de la marca de Pixi que me encanta y además que me ha ayudado muchísimo con las manchitas, chicas. Bueno, no tanto con las manchitas, sino, ustedes saben, mi piel que es más oscura de la cara. Uf, súper recomendado. Lo primero que voy a hacer, chicas, es hacer mis cejas. Ustedes saben que yo para hacer mis ojos siempre necesito tener mi ceja hecha. Algunas veces hago solamente lo que es la base de la ceja, otras veces la termino completa, pero el caso es que siempre mi ceja va a estar hecha. En esta ocasión la estoy haciendo con un lapicito. Siento que es de la manera que más natural me sale. El lapicito que estoy utilizando es de Realer y no tiene tono. Creo que es así como universal. Así que vamos a continuar con los ojos una vez que ya tenemos las cejas. Y voy a estar utilizando el primer para sombras de Urban Decay. Y ustedes saben que este es uno de los mejores primers que hay en el mercado. Se los recomiendo muchísimo para mis chicas que tienen su párpado graso. Chicas, si tienen ustedes esas sombras que son así como bien... De esas de 3 pesos. Ustedes y yo sabemos. Utilizan un buen primer y de verdad le pueden sacar buen provecho. Le pueden sacar juguito a esas sombras. Hacen que duran un poquito más. Y además las sombras no se les mezclan, chicas. De verdad, tienen que probar este primer. Si ustedes sienten que las sombras de repente ya se les van desvaneciendo con el paso del día y demás, es porque les hace falta un primer. Y este de Urban Decay está bien, bien padrísimo. Estoy aplicando sobre todo mi párpado donde yo voy a aplicar la sombra. Vean cómo lo hago con el dedito este anular a puro golpecito. No lo estoy barriendo ni nada. Solamente a puro golpecito lo estoy integrando. Para este look súper básico, pero que nos va a hacer lucir increíblemente guapas, voy a estar utilizando esta paletita de Ofra, chicas, que la tienen que tener sí o sí. Y la primer tonalidad que voy a estar utilizando va a ser esta que está aquí, que es un poquitito nacarada. Tiene un poco de brillo, chicas. Y esa la voy a estar utilizando aquí al principio. Vean cómo la sombra se empieza a notar muchísimo más. Y eso es debido al primer que puse. La voy a estar aplicando abajito de mi ceja para iluminar esta partecita de aquí, porque ustedes saben que de repente a mí se me oscurece. Sin olvidarme del huesito aquí de la ceja, porque cuando nos dé el flash para la foto, vamos a brillar. Claro que sí, chicas, nosotros tenemos que brillar. La voy a poner en esta partecita de aquí. Ya no la voy a aplicar acá, chicas, porque voy a poner más sombras, otras tonalidades y la voy a tapar. Así que no hay necesidad. Solamente me enfoco en estas áreas. La siguiente sombra que vamos a utilizar va a ser esta, una cafecita. Y esa nos va a servir como nuestro primer tono de transición con una brochita así de difuminar. Vamos a empezar a aplicarla sobre todo ese huesito. Vean, sobre toda la cuenca. No estoy barriendo, no estoy haciendo este movimiento. Solamente la estoy aplicando a puro golpecito siguiendo ese huesito, chicas. Ustedes son libres de subir la sombra cuanto ustedes quieran. Lo único que sí les voy a decir es que siempre dejen un margen debajo de la ceja para que se les mire esa iluminación. Porque entonces, pues de qué sirvió que hayamos puesto esa sombra al principio, vean. Todavía no difuminamos, solamente estamos posicionando la sombra. Y vean qué bonita se va mirando. Una vez que ya posicionamos la sombra con la misma brochita, chicas, vamos a empezar a difuminar. Vean, son puros movimientos de parabrisa de un lado a otro y sacando la sombra. Súper bonita esta tonalidad, chicas. Y creo que a todas nos queda. Como saben, a mí me gusta que mis ojos se miren como jaladitos. Así que le doy ese efecto. Saco la sombra en forma de V, miren. Así que así ya casi para terminar, nos vamos con el último tono que es este cafecito. El cual lo vamos a estar aplicando en la esquina. Vean, de esta manera a puro golpecito. Y lo vamos a ir metiendo poco a poquito, pero solamente en el párpado móvil. Recuerden lo que siempre les digo. Estos maquillajes son tan prácticos, chicas. Para esas mamás que no tienen tiempo. Para mis señoras bonitas que me siguen también aquí en el canal o en la página de Facebook. Desde donde sea que me estén mirando. Por favor, déjenme un comentario aquí abajo desde donde me miran. ¿Me están mirando desde el canal de YouTube? ¿Me están mirando desde mi página de Facebook? Vamos a ver quién gana. Pero les decía para todas mis señoras de 50, 60 que siempre me están diciendo, Yoshi, un maquillaje para nosotros. Este tipo de maquillajes es especialmente para ustedes. Les resaltan muchísimo los ojos, no las avejenta. Nos hace ver guapas, chicas. Vean cómo sigo yo posicionando ese cafecito sin difuminar ni nada. Solamente a puro golpecito. Y voy a dejar esta área así clarita porque quiero que cuando ponga yo las pestañas se me abran más los ojos. Y se me vieron unos ojos espectaculares. Claro que sí. Chicas, voy a estar utilizando este lápiz 24-7 en el tono Purvation. Es un lápiz delineador, chicas. Súper cremoso de la marca de Urban Decay. Este yo lo voy a estar utilizando. Vean, lo voy a estar aplicando aquí en la línea donde usualmente pongo el delineador. Delineador, bien, bien cerquita a la pestaña. No voy a estar haciendo colita ni nada. Solamente estoy delineando esta partecita de aquí, chicas. Increíble este lápiz. Es súper cremosito y es lo que buscamos al momento de ponerlo en el... Bueno, para hacer el efecto que voy a hacer, necesito un lápiz súper cremoso y este es uno de ellos. Una vez que ya puse ese delineador, chicas, me voy a volver a ir con el cafecito que puse al final. Con una brochita así súper puntiagudita, bien, bien planita. Y lo que voy a hacer es difuminar esa tonalidad negra con este... Con este tono cafecito para que solamente se nos mire como una base más oscurita, pero que no se nos mire tan marcado el delineador, vean. Chicas, utilizando este otro delineador que es de la misma línea solamente que es el líquido, lo que voy a hacer es remarcar, vean, solamente la línea bien pegadita en la línea de mis pestañas para que cuando yo ponga la pestaña postiza se mire como más llenita. Y así, aunque ustedes pongan unas pestañas postizas que estén como muy realitas, que tienen muy poquito pelo, como que se les va a mirar mucho más llenito el ojo, vean. Este delineador también es 24-7, lo cual quiere decir que es a prueba de agua, chicas, les dura todo el día. Si algo tiene Urban Decay es que hace productos que realmente te duran todo el día y eso está sumamente comprobado. Súper fácil de poner el delineador, bien, bien negro. Y lo voy a aplicar aquí también para que el ojo se mire bien marcadito. ¿Ven la diferencia cuando ya ponen un delineador líquido y el lápiz se mira como difuminado? Se mira súper bonito, ¿verdad? Así que voy a estar utilizando este rímer para poner una capa en mis pestañitas, el cual dice que me las va a dejar mucho más negras, mucho más grandes y mucho más perrísimas de Paris. Y yo confío en él. Recuerden poner una capa muy pequeñita, no pasarnos, porque al final de cuentas vamos a estar utilizando pestañas postizas, así que no hay necesidad, chicas, de poner tanto producto. Quedan las pestañas negras, negras, negras y bien rizaditas, chicas, ¿eh? ¡Oh, wow! Si yo tuviera unas pestañas más largas, seguramente me dejaría mis pestañas así. Pero vean cómo tengo delineador y tengo también sombra y mis pestañas se alcanzan a notar. ¡Wow! Ustedes saben que yo ni siquiera rizo mis pestañas, así las dejo. Y vean qué levantaditas se miran. Bien, Urban Decay, bien. Chicas, voy a estar aplicando estas pestañitas, que muchísimas gracias a The Makeup Store por haberme las enviado. Son en el estilo Leilani. Y las voy a aplicar. Son muy naturales, bueno, al menos para mí, chicas. Para mí siento que son demasiado, demasiado naturales, pero que con esta técnica de delineado se mira increíble. O sea, hace que tu pestaña, les digo, se mire mucho más llenita cuando no es así. Quise poner una pestaña de este tipo porque muchas veces me dicen, ¡No, Yoshi! Pues es una pestaña súper grande. Nosotros no podemos con ese tipo de pestaña. Y, chicas, claro que pueden con todo tipo de pestaña, pero yo sé que, pues, en gusto se rompe en género. A muchos de ustedes no les gustan unas pestañas tan pesadas. Y vean, este tipo de pestañitas son muy, muy wispies, muy pelo a pelo, muy, muy naturales. Les digo, al menos para mí siento que se miran demasiado, demasiado naturales. Pero que al momento de combinarlo con este tipo de delineado hace que se miren increíbles, increíbles. Vean, pareciera que están mucho más llenitas, pero no, chicas. Y además son bien, bien livianitas. Mis chicas, nos vamos a pasar con el rostro. Vamos a dejar los ojos un ratito y vamos a hidratarlo. Yo voy a estar utilizando este primer que es hidratante. Es de la marca de NYX. Para todas mis chicas que tengan su piel un poquito secas. Bueno, incluso aunque tengas tu piel mixta, también te sirve. Vean, yo nada más lo aplico en las áreas problemáticas que regularmente, pues, es mi zona T. Me gusta muchísimo porque te deja así como que sticky la cara. Y cuando pones todos los productos encima, se pegan automáticamente. Está increíble. Para hidratar mi ojera voy a estar utilizando esta cremita. Es de la marca Pharmacy. Se llama Sheer App. Y es una, pues, puritita de vitaminas C, chicas. Recuerden que esta nos ayuda a aclarar. Y como ustedes saben, yo tengo problemas con estas ojaritas. Que además de resecas, pues, también tienden a oscurecerse muy, muy pronto. Así que yo siempre que me voy a maquillar, siempre tengo que poner algo aquí debajo. Para que el momento de poner ya sea los polvos o los correctores, pues, se me mire bonito. Y no se me mire todo aquel lado lleno de líneas o de arrugas que ni siquiera aún tengo. Chicas, como queremos vernos espectaculares. Yo voy a estar utilizando este rellenador de poros que es el Porefessional de la marca de Benefit. Que además de rellenarnos los poros, también nos matifica, chicas. Así que si ustedes sufren de la zona T bastante grasa, esto les va a solucionar muchísimo. Tanto el problema de los poros como esa grasita que no nos gusta a la mayoría. Vean la diferencia. Para mi base de maquillaje voy a estar utilizando esta, la Can't Stop Won't Stop. Discúlpenme cómo se mira esta base. Pero lamentablemente no me salió tan buena del dispensador y la tuve que abrir. Y bueno, chicas, estoy peligrando de que se me haga un cochinero por todos lados. Porque está prácticamente abierta. Y no la cierro porque luego batallo mucho para volverla a abrir. Así es que como la estoy utilizando últimamente, así la dejo. Vean, la aplico directamente. Y con una esponjita la voy a difuminar a puro golpecito. La que yo utilizo es la Beige, chicas. Esta base de maquillaje es increíble para pieles muy, muy grasas. Te deja súper mate la piel y te deja una cobertura increíble. Oye, siempre me preguntan, Yoshi, ¿cuál es la base que utilizaste? Yoshi, ¿cuáles son esas sombras? Yoshi, ¿cuál es esa lápiz delineador? Para todas mis chicas que siempre, siempre, siempre quieren saber todos los productos que yo utilizo. Recuerden, recuerden, recuerden. Y tengan en cuenta que todos los productos se los voy a dejar con link directo donde ustedes los pueden conseguir. Si me están mirando de YouTube, lo pueden conseguir en la cajita de información. Si me están mirando desde Facebook, lo pueden conseguir en donde está el título de este video, chicas. Y recuerden que tenemos un 15% de descuento en los productos de Urban Decay. Así que si quieren comprar la prebase de sombras o si quieren comprar el delineador, cualquiera de esos productos, asegúrense de utilizar ese código para que se ahorren unas pesetillas. Y así con eso que se van a ahorrar, pues puedan comprar otra cosita. Hay que ser inteligentes. Chicas, para mi corrector voy a estar utilizando un corrector amarillo. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Yo estoy utilizando este de la marca de Chica. ¿Vieron eso? Oh my God. Es tiempo de limpiar este desorden. ¡Qué bárbaro! Cuando no nos pasa una cosa, nos pasa otra. Vamos a dejar que seque un poquitito esta área. Les contaba que voy a estar utilizando este corrector de la marca de Chica. Para sellar mi rostro voy a estar utilizando este polvito translúcido de la marca de Crown. Voy a tomarlo con una brochita. Sacudimos el exceso. Y lo voy a empezar a pasar sobre todo mi rostro. Vean, no pongo mucha cantidad de polvo, chicas, porque luego no me quiero ver toda empanizada, ¿verdad? Pero al menos para matificarlo, si lo pongo, evito el área de los ojos porque ahí voy a aplicar otro polvo translúcido para matificar y sellar. No se me olvide el cuello, que es muy, muy importante. Y ahora con este polvito translúcido tono banana de la marca de Covergirl. Y utilizando uno de estos quesitos, voy a sellar la parte de mis ojeras. No sin antes pasar un poco la esponja, chicas, porque recuerden que al gesticular y parpadear y demás, pues se nos hacen esas líneas, esas arruguitas. Y no queremos que a la hora de sellar se nos vaya a quedar eso, chicas. Pongan ustedes ojos así de maníacas, volteen hacia arriba y vamos a empezar a sellar. Vean, yo a puro golpecito paso el polvito. Bueno, yo no hago el baking, chicas. Ustedes lo pueden hacer si sufren de área muy, pues muy grasosa. Pero recuerden que yo tengo área muy reseca. Así que yo lo único que hago es sellar con el polvo. Pero inmediatamente empiezo a retirar ese polvo porque si no se me va a resecar, se me va a hacer muy feo. Se me va a hacer así como que, ay no sé, bien acartonado. Y no es lo que quiero, al contrario, o sea, me va a vejentar el área. No, yo lo que quiero es verme más joven. Mis chicas, volvemos con los ojos porque tenemos que terminar la parte de abajo. Y nos vamos a ir con esta tonalidad. Fíjense que hemos utilizado solamente una paleta de sombras. ¿Para qué complicarnos la vida? Vamos a regresar con este cafecito. Y lo que vamos a hacer es enmarcar esta partecita de aquí de abajo. Recuerden que a mi gusto muy personal me gusta que la sombra se vaya más abajo de lo normal. Les digo, eso es gusto muy personal. Pero siempre me encargo de recordarles que si ustedes tienen bolsitas en los ojos, no vayan a hacer este efecto porque entonces van a enmarcar más la bolsa. Y pues no, obviamente no queremos. Solamente enfóquense en su línea de pestañas inferiores. Pero si no las tienen y quieren tratar este estilo, háganlo porque de verdad que luce bien, bien bonito. Y ahora sí, vuelvo con la máscara de pestañas que me sigue impresionando, chicas, lo negro que quedó. Aunque ustedes saben que a mí casi no me gusta utilizar los aplicadores tan, tan grandes. Pero este... No me está manchando. Vean qué negra se ven las pestañas. ¡Wow! Chicas, vean. Esa solamente es una pasada y se mira increíblemente negro. Voy a tratar de llegar a las pestañitas de aquí del principio. Por favor, no se vayan a saltar ese paso. Así tengan dos o tres pestañas, ustedes maquíllensela, por favor. Pónganse rimer porque eso va a ser la diferencia también en su maquillaje. Luego miro personas que no se maquillan sus pestañitas de abajo, chicas, y se miran como... Pues, ¿cómo les podría decir? Incompletas. Se miran bichis así, naked, desnudas. No sé, como que les hace falta. Pues algo les hace falta como que se mire incompleto el maquillaje. Y es porque la pestañita de abajo, así tengas dos pestañitas, también va maquillada. Para que haya esa armonía entre la parte de arriba y la parte de abajo de los ojos. ¡Wow! ¡Qué bien se mira este rímel! ¡Wow! Es hora de comenzar la magia también en el rostro. Y obviamente me refiero a broncearla, a darle esos relieves. Voy a estar utilizando esta, vean, esta paletita. Es de la marca de Pretty Bilger. Así se llama, se llama Nesting Bed Face. Ustedes pueden utilizar cualquier bronceador del que ya le tengan toda la fe del mundo. Y vamos a empezar con el pomulazo. Obviamente lo vamos a ir levantando para vernos más delgaditas, más glamurosas. Este paso también es parte esencial de un maquillaje, chicas. Un rostro que no esté bien bronceado, bien trabajado. De verdad que se pueden poner las sombras más caras del mundo y hacerse un trabajazo. Pero si no hacen esto, mijitas, no les va a lucir. Oigan, mientras me pongo aquí en la barbilla, les quiero recordar la diferencia que hace entre aplicar un buen primer de sombras para aquellas personas que tengan sus párpados así como que bien grasitos. Vean cómo se mira. Además de como intensificar el tono de la sombra, hace que te dure más, chicas. Esto es increíble. Sobre todo para estas fiestas que se vienen y que nosotros queremos vernos perrísimas de París todo el día y toda la noche. Brillar, obviamente brillar. Realmente necesitan probar este primer de sombras. Y saben que con el paso de los años como que la fórmula ha ido mejorando y eso me encanta. Que a veces las compañías como que se estancan en donde mismo y ya como que le tienen fe al producto porque se vende solo, pero no. Este ha ido mejorando y mejorando y eso me encanta. Chicas, voy a aplicar un poco de rubor y les cuento que voy a estar utilizando este que está aquí. Es de la marca de Bisú y es en el tono toronja. Es una tonalidad que, chicas, nos va a todos los tipos de piel. Bueno, no tipo de pieles, a todas las tonalidades de pieles. Ya sea que seas muy, muy, muy clarita, muy blanquita o que seas muy morenita. Esto va a ver increíble. Creo que este es uno de los rubores que se pueden utilizar para todas las estaciones del año. Y se te va a ver increíble. Y porque queremos brillar, yo sé, tú y yo queremos brillar toda la noche. Voy a estar utilizando este iluminador que también es de la marca de Pretty Builder. Ya ni se le mira enfrente, chicas, pero es de esa marca. Y es el 126, por si lo quieren buscar, sí, 126 Glow Up. Se llama con una brochita así de abanico. Voy a estar tomando un poco de este iluminador y lo voy a estar aplicando aquí en la zona alta de mi rostro. No lo voy a bajar todo hasta acá porque recuerden que tengo poros abiertos y no quiero que se vayan a marcar más. Vean qué hermoso se mira. Solamente aquí, un poquitito. Esto es de esos iluminadores que se pueden ir construyendo. O sea, entre más cantidad de ustedes pongan, más, más, más se va a mirar así. Foco, 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 foco. Así que aquí depende muchísimo del gusto de cada una de ustedes. Yo así me gusta. Para mis labios voy a estar utilizando este labial súper intenso rojo, chicas, que para esta temporada queda increíble. Chicas, es de esos labiales súper cremositos que no pueden hacer falta en esta temporada. Vean qué lindo se mira y es completamente mate. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encantó! Les recuerdo, es el Bad Bloat Comfort Matte. ¡Wow! Miren qué lindo se mira. ¡Me encantó! Y ahora sí, les para cerrar con brochedor, ustedes saben que debemos de fijar todo este maquillaje y de uno de los mejores fijadores de maquillaje que existen en el mercado desde hace años y años y años atrás es el All Nighter de Urban Decay. Y yo cuento con el tamaño normal y con el mini size. ¡Ay! Me siento tan afortunada, chicas. Este es uno de los mejores, mejores, mejores fijadores de maquillaje que hay. Se utiliza muchísimo en las novias. El maquillaje te dura más de 16 horas intacto. Para mis chicas que sufren de piel grasa, de verdad, intenten probar este fijador porque de verdad hace maravillas en su piel. Yo recuerdo que cuando se hizo el lanzamiento de este, pues en aquel entonces yo apenas estaba empezando YouTube y me acuerdo que miraba que todo el mundo decía, es que necesitas probar el All Nighter, es que necesitas probarlo, es que necesitas probarlo. Yo tuve que ir a comprarlo y ¡Wow! Recuerdo que cuando lo probé dije ¡Wow! O sea, de verdad, sí, hace muchísima diferencia. Hace que tu maquillaje dure muchísimo por muchísimo tiempo. Y recuerden que en aquel entonces yo maquillaba. Trabajaba maquillando a otras personas y este era el fijador que yo utilizaba. Así que chicas, vamos a darnos unos sprayazos. Y ahora sí chicas, nos vamos con las poses perronas. Espero que les haya gustado y me voy, no sin antes recordarles que todos los links de los productos van a estar apareciendo aquí abajito. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si ustedes se animarían a recrear este maquillaje. Y si lo hacen, por favor, háganme tag. Ahí, etiquétenme para verlas. Yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Ahora sí, las dejo con las poses perronas. No olvides que la página de Urban Decay cuenta con envíos gratis en la compra de $25. Además, si necesitas hacer alguna devolución, esta es completamente gratis. Y si te registras por primera vez, recibirás ofertas exclusivas más el 15% de descuento en tu primer compra. Recuerda, no olvides utilizar Yoshi 15 para que te ahorres esas pesetillas.